A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Nuglas Costa! Tiene un largo trazo hacia adelante. Una muy buena demostración de pases cortos. Renato Augusto. ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Ahí casó el jugador! ¡Ese es un tiro libre! ¡Ese es un tiro libre! ¡Ese es un tiro libre! Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Sin problema contagio del portero. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Y va para adelante. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Jugaron un poco retrasados. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. Comprimiendo en calidad y buen juego, señor García. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. Y en especial los delanteros. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Gremio tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posesión de la pelota y casi sin disparos. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. Lucha para tener un hueco. Esta es la oportunidad para Germán Cano. Intenta filtrar. Intenta alejarla de la zona de peligro. Va hacia el extremo izquierdo. Douglas Costa. Ya llevamos más de dos tercios del partido. Y seguimos sin alegría de la vida. ¿Qué es el gol? La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Lo han cazado. Estilo libre. ¡Qué lindo espectáculo de pases! La juega hacia el extremo. Este sí tiene calidad. Renato Augusto. La maneja en largo. La juega hacia la derecha. ¡Qué gran pase largo! Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Esta va a ser su última, su última oportunidad. Cambio de juego. El pase largo llega hasta el otro extremo. La pelota salió y es aquelateral. Y la tiene y se abre un espacio. La levanta hacia el centro. Y la lograban sacar. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron nadie. Gracias. 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 Gracias.